Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Sword Art Online Fatal Ballad con su último DLC Dissonance of the Nexus. Así que chicos, os dejo con el vídeo. ¡Ojo! ¡Hay alguien ahí! ¡Este era! Vale, este es el nuevo personaje que os comenté que habían creado los fans de Sao y que dijeron que meterían en el juego. ¡Siki! Es una espada de fotones de una civilización antigua, pero no es un modelo que reconozca esa y esa y todas ellas. Sí, me las quedo todas. ¡Fuera de mi camino! Elmina al jugador encontrado en el campo. Vale, pues tendremos que reventar a Siki. ¡Amigo! ¡Esto es este nivel 110! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Revienta tú! ¡Tú! 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 Me quita más que el boss anterior. Vale, cuidado. Y ya está. ¿Será esto todo lo que... ...aparezca este personaje? O igual nos ayuda ahora. Vale, cuanto más nos acerquemos, peor. Así que le atacaremos, pero un poco desde la distancia. Granada. Vale, que estás casi muerto. No, no me aturdas. Chicos. Muérete, venga. Muerto. Muerto. Nos ha distraído, pero no veo a nadie más. ¿Se te ocurre algún otro sitio en el que buscar, Eiji? Aún no os rendéis. Pues claro que no. Llegaremos hasta el final. ¿A que sí, Gamon? Bueno, pues nada. Hasta aquí llega el personaje este. Vale. Ahora, ¿ahora qué? Hacia aquí. A ver. Sí, hacia aquí. No veo a nadie por aquí. Quizá deberíamos preguntar a algunos jugadores en otras mazmorras. A veces os pasáis de amables. Muy bien, os contaré a quién estoy buscando. Por fin. Se lo cuenta. Si nosotros sabemos. La hemos visto. Sabemos dónde está. Bueno, se ha ido, pero... Más o menos sabemos... Dónde la hemos visto. Vale. No busco a una persona. Busco a una IA. ¿Recordáis cuando atacaron los enemigos durante el concierto en el nuevo Teatro Nacional de Tokio? Sí, en un concierto de Yuna. Oí rumores de que Yuna, la estrella de RA, había aparecido en GGO justo después. Las IAs se han diseñado siempre para ser únicas con un sentido del yo. Pero alguien del mundo real hizo muchas copias suyas, lo que provocó un montón de errores. ¡Qué horror! Solo hay copias... Solo hay una copia en GGO, lo que significa que no hay amenaza a su sentido de la identidad. Si puedo adaptar GGO para que se acepte su existencia, sus datos estarán a salvo. Pero había indicios de que algo iba mal antes de que llegase. La perderé otra vez si no hago algo. ¿Yuna? ¿La estrella? Acabo de conocerla. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y dónde está ahora? No, no lo sabemos con exactitud, pero sí en qué dirección se fue, más o menos. Eso me vale. Muéstrame el camino. Parece que hay que llegar al final de esta mazmorra. ¡Vamos! Pues ya está. Listísimo todo. La prisión de Empano. Vale. Drones. Vale. Vale. Vale, se supone que tenemos que avanzar, vale. Punto. Al lidiar con fugitivos, despliega minas, trampas y la situación lo requiere. Una vez activadas con un interruptor, las trampas explotarán al acercarse a alguien. Asegúrate de mirar por dónde pisas si no las activas con gente cerca. Vale. Flick. Ah, muy bien. Pero vamos a ver. Y si os quedáis aquí, donde estoy yo y esas cositas para no morir y tal. Chiquirito, mucho juego, pero pocamente, amigo. A ver, vosotros fuera. Fuera, he dicho. Para este, en la cabeza, si no me equivoco, le duele. Que no se gira. Ah, buen. Sí, ahora que voy hacia aquí, se gira. Vale, a ver. Qué pesado que quieres. Vale. A ver, a ver si funciona, amigo. Muérete ya. Esto no son nada. Muerto. Qué pesadilla, por Dios. Esto se abre. No. Sí. Bueno, se ha abierto. Debajo, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Vale. Esto no se abre, entonces es aquí abajo. Esta de aquí. Vale. Y aquí nada. Venga, chicos. ¿Venís? Vale, bichos de estos. No veo mucho más. Ostras, que no veo nada más. No, 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 no. De estos no. De estos no. De estos no. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Nos matamos rápido o estamos más muertos. Vale, uno menos. Otro menos. ¿Cuántas tú? Menos mal. Menos mal. ¿Por qué es tan rojo? A ver, chico. ¿Cómo tienes el asunto? Es que está súper alto. No me deja levantar más la cámara. Ahora baja, ¿sabes? Le veo más el culo a mi personaje que al enemigo. ¿Te mueres ya? Gracias. Una puerta. Una sola, ¿eh? De las 200 que hay aquí. ¿Qué es esto? Ah, es un TP. Un TP, es un TP. Vale, es un TP. Vale, estábamos aquí. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿Qué? Voy a abrir una puerta. Vale, pero me deja de un TP por ahí, creo, ¿eh? Ah, ¿no hay otro? No me deja volver. A ver, espérate. Espérate. Quiero volver a entrar aquí. He ido hacia aquí, ¿no? Vale. ¿Y si hago esto? Otro interruptor. Que me abre. Nada. Nada de nada. Y he entrado. Aquí estaba el interruptor este. Vale. Entonces, se abre esta puerta. Esto está pillado, ¿ya? Vale, entonces... Eh... Vale, por aquí está la entrada esta. No lo había visto. Vale. 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 Y me tiro, ¿no? Vale. Cuidado con estos. Padachín. No teme acerques. Menos mal. Ah, que hay otro. Ojo. Muerto. Pazooka. Se abre. Se abre. Caja. Balitas, vale. Bueno. Espérate. Espérate. Vale. Lo veo. Me hace el maldito salto del tigre. ¿El otro qué? ¿Lo habéis matado? ¿Lo habéis matado? Lo menos. Vamos. Bueno. El maldito está ya ahí. A tope. Por lo que veo. ¿Cuántos bichos de estos hay? Vale. Se abre esto. No. Y no hay nada Vale ¿Y qué? ¿Esto cómo se abre? Ah, que hay bolitas aquí Vale, vale, vale Hay bolitas aquí Pero a lo mejor no las tengo que activar todas Igual sí No, la de abajo no La de abajo no Vale Se abre esta ¿Y esta puerta de aquí qué? ¿No se abre? ¿O cómo está el asunto? Igual no sé Igual me he dejado algo Pero yo diría que no Seguramente haya un cofre o algo Pero Es un PP Pero la sala principal está ahí, ¿no? Veas A ver esto hacia dónde nos lleva Bueno Qué bien No sé dónde estoy Pero yo diría que esto es un camino secundario Un dodo Nadie más Sí, uno por aquí Ya verás Hoy, mañana Pasado Ah, que hay uno aquí Me cago en la delche, tú Vale, a ver No me deja Ahora sí Al suelo Muerto Suelo Muerto Más Por favor ¿Cómo? ¿Por qué no he subido? Vale, a ver Tenemos altura ¿Este qué? Mita de vida ¿Puedes parar de moverte, amigo? Y me tira ¿Pero qué me estás contando? Abajo Ahora Vale Se abre A todo esto estamos en un sitio que yo no sé si es el principal o cómo está el asunto Pero yo diría que es secundario Cofre Anillo de sirena Ah Y estamos aquí de nuevo Vale Kirito entra Kirito entra y ya está Dice, venga Bueno, 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 bueno La fiesta que tienen aquí montada Poco se habla Toma Vale Vale, esto es una puerta Dos sí, dos no Esto está cerrado Aquí está abierto Vale, lo han visto ya Hasta luego A tu cueva Hola Ah, que es un suicida Es un poco aquí bubeado, amigo Ostras Un bicho de estos Si me puedo quitar al A la torreta No veo nada, tío Me quita cámara Relax Vamos a quemarlo un poco Este muscadito Este si no Me equivoco Le gustan los cuernos Pero Como no se está quieto Pues lo asamos Y ya está Muerto Una torre Otro de estos aquí Pero que me estás Container Puerta Vale, a ver Es que no para Es imposible Y son súper tanque Se le quita mucho En los cuernos Pero Es imposible No para Vale ¿Te paras? Nada, me tira y todo Ah, que asco Que asco de bicho No puedo subir Espectacular Que pesadilla Voy a curarme Voy a curarme Voy a curarme Vale, tengo ya Esto 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 Lo echamos Vamos Madre mía La epilepsia La epilepsia Muérete Chico Venga A la parrilla Subimos No, intuyo Me dejas Ahí Gracias Venga chicos Arriba Pero corre Hijo Este no es el código Que teníamos ahí Otra puerta Ahí A ver Bueno Es que hay 200 puertas Y me he dejado Atrás 200 más Esto se abre Y Un cofre A ver Vale A ver Eh Buah Tío Eh A ver Este es este Esto lo tengo Son las dos Eh Va Sí Rojas Por favor Matadme ya A ver Esta ahí Perfecto Y esto se abre Vale Y la anterior Es de cuadro Pero si es que No he visto nada Esto es súper largo O es cosa mía Ah Muy bien Hola ¿Qué tal amigo? No, no quiero hacer esto Quiero hacer esto Lo tenemos Lo tenemos Nos meten aquí en boss De la nada Y ya está Encima Se repiten más El ajo Vale Una barrita y algo Esto se Abajo Vale Perfecto Un cargador Enterito Para ti Para tus cosillas No pe Abajo Agárrate Nada Donde no le puedo ver Las manos Pues ahí va a caer Me dejas Ahí está Gracias Bueno Que polazo Me acaba de Meter Muerto Madre mía Chaval Única de Mago M De maga F Vale Vamos consiguiendo Cosillas Me he quedado Con ganas De saber El de atrás Porque tiene que estar La puerta atrás Vale Pues he estado mirando Y no parece Haber nada De cuatro Así que Se abrirá Más adelante O algo No sé Esto Cómo está El asunto Este Este es de nueve Y de momento No tenemos ninguno De nueve Vamos a continuar Habíamos pillado El cofre Ahí A ver Enemigos Esparachín Este viene ahí A tope Se abre La puerta Que viene Que viene Madre mía Chaval No No Kirito Ven Amigo Ven 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 Tío Ahí no le explota Me cago en todo Y no le explota La bomba Al otro Es que flipas ¿Qué tenemos aquí abajo? Que está temblando Todo Adérete Vale Esta Esta es de cuatro ¿Eh? No 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 A ver Acudir a mí Esperar 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 Vale Pues nada Actuar Con libertad Venga A ver ¿Me dejas? Gracias Y me tira No veo nada Asadito Es que como no me deja tampoco levantar la mira Es un poco Ok Vale Vale Falta este tío de aquí Muerto A ver Creo que era así ¿No? Juraría que sí Vale Y esto es la entrada Entonces Ah no Continúa Vale Ah sí Sí Mira Es la entrada Y se abre esto Vale Vale Se abren dos puertas Vale Yo digo Entonces ¿Cómo abrimos esta puerta Principal? Amigos Vale Vale Eh A ver A ver A ver A ver Te desesamo No se abre ¿Falta alguien? Ah aquí está este No Más de estos No Muerto Muerto Te odio Te juro que te odio Delincuente Y además Sí Me paralizo Ah que tenemos otro Espadachín Cuidado Ray Asadito El El Pepealepsia Matcha El fuego este Pero muérete, ¿eh? Muerto, venga Porque le he pillado a la altura, que si no Le he quitado un montón de vida En los cuernos Que viene otro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Está aquí dentro? No entiendo, no entiendo dónde estaba el bicho ese Estaba como bugueadísimo, ¿no? Bueno Ostras, ¿cómo era esto? Esto se activa Se abre Ah, me deja verlo Vale, dos, dos Vale Así sí Así sí Vale, esta es la zona de antes, ¿no? Esta es la zona de antes Y ahora Podemos venir por aquí Ahora sí que sí Chicos Boss final No hay nada por aquí No, vale Zona del jefe Punto Ah, viaje rápido Vale Go Eh, ahí hay algo ¿Crees que es de Juna? ¿Es que está en esta sala? Ey, ey, espera Bueno, ha ido loquísimo ¿Qué es este bicho? ¿Verdugo? What the fuck Vale Está claro el punto débil Pero La cosa es Poder darle Aquí arriba también Bueno Para girar Madre mía Con las patitas No se gira Abajo Vale Una barrita Es que pone su patita ahí Y no me deja Meterle Ayako Está muertísimo Vale Armas a punto No me deja Hacer nada Ok Es un objeto De edición limitada Que dieron Hace unos meses En un evento Juna acaba de empezar A jugar No creo que sea Suyo Vale Lo siento Es tan de su estilo Que se me ha ido De la cabeza No te culpo Sigamos Pero 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 ¿Cuántos bichos Tenemos que reventar Para llegar al final De esto? Vale A ver Esto es más largo Que un día sin pan Nada por aquí Nada No me dejo Ojo Son bombas Son bombas Rey Ven He activado bombas Es genial Va a salir algún bicho De aquí O como Tiene pinta de que sí ¿No? Entonces Las bombas Puente de la esperanza ¿Eso es Una canción? Es de Juna Si sigue cantando Atraerá enemigos Oye Eiji No te vayas solo No te vayas solo Kirito El sonido Lo sé Esto no es bueno Sí Son un montón De enemigos Su canción Los ha traído Tenemos que alcanzarla ¿Crees que podrás Ralentizarlos Gamon? Yo me encargo Tuve a por Juna No por favor No me dejéis con estos Gracias Vamos Eiji Claro No Porque No quiero matar A bichos de estos Kirito Eso era Oye Fuka ¿Has visto Desaparecer A esa persona? Gamon ¿Ya has vuelto? ¿Has vuelto Porque me echabas De menos ¿A que sí? A veces eres De lo que no hay Ya podrás reírte luego Fuka Cuando hayamos acabado Con todos esos enemigos Vale Nueva misión Por el equipo Vale chicos Pues vamos a dejar Por aquí este episodio Espero que os haya Encantado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Nos vemos